Si, este abrazo al despertar Sin tus gestos al hablar, sin tu complicidad Sin tus planes imposibles, sin tu amor Y el resto que me queda de dolor que haré Con este corazón herido Sin tus promesas de papel Sin un sorbo de tu amor emborrachándome Si, un beso sobre el beso que te di Tu cuerpo acostumbrándome, ¿qué haré sin ti? Con este corazón herido Si, los sueños que soltamos harán volar Las páginas escritas por azar ¿Qué haré si ya no estás aquí conmigo? ¿Cómo vivir sin ti? Enseñame a abrir de nuevo el cielo No puedo vivir sin ti Me ahogo en el trago de cada recuerdo Y dime qué haré sin ti Necesito de tu amor para vivir Sin los momentos de pasión Y las tardes en silencio respirando al mar Sin tus ojos en mis ojos otra vez Mis manos se deshacen de esperar tu piel Calmando el corazón herido Si, tu luna en cada noche sin tu voz Sin nada más certero que tu adiós, ¿qué haré? Si ya no puedo estar contigo ¿Cómo vivir sin ti? Enseñame a abrir de nuevo el cielo No puedo vivir sin ti Me ahogo en el trago de cada recuerdo Y dime qué haré sin ti Necesito tu locura Hazme un sitio en tu ternura Y dime cómo vivir sin ti Y dime cómo vivir sin ti Enseñame a abrir de nuevo el cielo No puedo vivir sin ti Me ahogo en el trago de cada recuerdo Y dime qué haré sin ti Necesito que regreses junto a mí Y dime qué haré sin ti Necesito de tu amor para vivir Y dime qué haré sin ti